Perdóname si estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu re... Y bueno, amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos hoy, conectados hasta Tucumán, Argentina, con el famosísimo Matías Puente. La verdad es que me da mucho gusto conectar con esta persona porque yo la conozco, desde hace mucho tiempo hemos hablado, me ha gustado cómo canta, me gusta su expresión escénica y todo eso, y por fin nos hemos conectado, ¿por qué? Porque Mati estrena el 20 de febrero una canción que se llama Mil Heridas. Esta canción va a estar disponible en las plataformas, como Spotify, Pumino City, Tidal, todo lo que quieran, pero va a estar ahí también en redes, y seguramente a los que siguen a Mati se darán cuenta del proceso de esto, que por favor, ahorita vamos a poner aquí abajo las redes sociales de Mati, para que no se pierdan en cualquier momento del estreno de esto. Mientras tanto, desde México, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de CrisNV, y primero que nada, ¿cómo estás con esto de la música que lanzamiento? O sea, felicidades, y espero que te cuentes muy bien, y cuéntanos un poquito cómo te sientes antes de este lanzamiento, y cómo crees que la gente va a recibir esta canción. Muchas gracias, amigos, muchas gracias por todo, ¿no? Bueno, desde que empezamos a hablar hasta ahora, muy buena onda, muy buen intercambio, y nada, he escuchado también varias de tus entrevistas en podcast, me di el tiempo de escuchar, y está muy lindo lo que haces también, así que gracias. Y bueno, ahora estamos bastante, es como un sub y baja emocional, ¿no? Lo hablo mucho con amigos acá que me apoyan, y hay días que estoy muy contento, muchas veces voy a Buenos Aires a grabar, y voy a dormir a un amigo que vive ahí, y salgo y charlamos mucho, y le digo, uy, estoy muy emocionado por lo que hemos hecho, está hermoso la canción, es algo así, muy feliz, y al otro día te agarra también un miedo, ¿viste? Bueno, creo que es parte de ser artista, ¿no? Y de cantar y de expresar sentimientos y emociones, por ahí está bueno que todo eso también se refleje en las canciones, en la emoción, que también es algo que conecta con la gente, porque le pasa a todo el mundo, ¿no? En sus actividades diarias. Estoy muy emocionado con la canción, esta es la primera canción de un EP, que probablemente se convierta en álbum, por ahora es un EP de seis canciones, vamos a lanzar esta primero, primero porque es la primera que grabé, y también creo que es con la cual me siento más identificado a nivel musical, ya que es una balada clásica, muy clásica, una balada poderosa, de la que se hacían hace unos cuantos años, cuando yo era chico, ¿no? Cuando yo tenía entre 10 y 15 años, y me la pasaba escuchando a grandes cantantes, a Vival, a Cristian Castro, Luis Miguel, Fonsi, Montaner, todo. Y bueno, con el tiempo se dejó un poco de hacer eso, entiendo que la industria va por otro lado, pero bueno, eso creo que le da el valor a este proyecto que es independiente, y busca conocer a esa gente que, como yo, se ha quedado por ahí sin canciones nuevas, de sus artistas favoritos, y quiero volver a hacer que este género se escuche de nuevo, porque es muy lindo, ¿no? Oye, la verdad sí, y te felicito, porque, bueno, el título de la canción se llama Mil heridas, por lo que yo alcanzo a percatar, y por lo que yo le aportaba, esta canción nos habla de una ruptura, de algo que hay que curar, o de algo que ya sanó, ¿qué nos puedes adelantar un poquito para que la gente vaya con ese Vival cuando escuche la canción? Sí, muy buena pregunta. La verdad que si viste la portada, el título te lleva a pensar que por ahí es algo de desamor, de una ruptura o algo triste, pero en realidad no es así, hay un spoiler, se llama Mil heridas, pero la canción te cuenta cómo en un proceso una persona que conoció a otra y se encontraba por ahí medio lastimada, y la otra persona vio que por ahí estaba conociendo a alguien y le podía hacer mal, ¿no?, porque estaba medio mal, medio roto, medio dañado, bueno, termina rescatando y termina sacando lo mejor, y bueno, una parte de la canción dice Me curaste Mil heridas, y ahí sale el título, y por eso en la portada es una sonrisa y con los brazos abiertos, porque en realidad es una balada romántica, pero más bien alegre. Oh, vaya, bueno, qué bueno que nos dices más de contexto, porque bueno, uno se imagina, ¿no?, de una ruptura, eso, por lo que sea, se ve, como dicen en España, súper guay, o sea, la verdad es que mola mucho esto, y la verdad es que me siento muy contento de poder también tener una explosiva contigo de esta canción, y yo sé cómo, o sea, por mi parte, yo que te sigo y hemos hablado, cómo te has esforzado y sobre todo preparado para lanzar música, sé que parte de ser cantante es uno de tus sueños más grandes, y creo que lo vas logrando, o sea, este Mati es una persona muy auténtica, es un chico muy buena onda, como es de aquí en México, y también tiene una familia muy bonita, eres papá, entonces creo que estás consiguiendo consagrar muchas cosas en tu vida, y creo que en esta etapa de música... Te interrumpo ahí, te interrumpo ahí, perdón, porque todavía no tengo hijos, no vamos a... estoy de novia hace mucho tiempo. Ah, ya ves. Tengo hermanitos, tengo unos hermanitos pequeños que por ahí se confunde, entonces, claro... Sí, perdón, dije no me quiera meter tanto en tu vida privada, porque dije capaz que ese que se me ha hecho... Oye, pero papá... Pregunta tranquilo. Papá, si te gusta hacernos en un futuro. Sí, 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 me encantaría, me encantaría. Sí, siempre, desde muy chico siempre he tenido el deseo, así que ya pronto va a estar, seguramente. Seguramente, seguramente, y así como muchas cosas que tienes planeado en tu vida, espero que en la vida siempre te sonrían. Así como también llueve, también sale el sol, y la verdad es que está increíble todo esto. Mati, esta parte del EP va a ser el inicial, Mil Heridas va a ser la primera canción que es parte de este EP, ¿verdad? Ahora, me imagino que tienes planeado para una etapa lanzar tu EP. No sé cómo usted está preparando todo esto. ¿En verano, primavera? ¿Cómo va a estar esto? Bueno, yo sé acá ya en Argentina, estamos en otras épocas. Allá es invierno, creo, no. Quiero decir, no me equivoco, se ven en invierno. No, acá estamos en verano también. Hemisferio Sur, estamos en verano, y en invierno en julio. Pero acá todavía es invierno y hasta primavera, es marzo. O sea, imagínate, sí tenemos un poco ahí el cambio climático. Pero bueno, te pregunto a ti, esto del EP, ¿cómo lo vas a lanzar? ¿Qué nos esperan de estas canciones que has preparado? Y sobre todo, la pregunta, ¿no? Que siempre se le hago, ¿va a tener un videoclip alguna de estas canciones de este EP? Así es. Mira, te cuento un poquito. El EP por el momento cuenta con seis canciones, que como veníamos hablando, tienen géneros variados, no es solo balada clásica, también tiene alguna balada moderna, más con ritmos de hoy, ¿no? Con sonidos más modernos. También hay un pop rock, como lo que hacía Christian antes. Y también hay una salsa muy linda, una salsa increíble. Y después hay una canción ya tirando para un latín internacional, ¿viste? Medio funk, también como lo que hacía Luis en su momento. Entonces, son todos géneros que me gustan muchísimo. Y que hoy es muy difícil encontrar una canción, un artista que siga siendo únicamente ese género. Entonces, nada, buscamos con todos los géneros que yo escuché en mi vida y de los artistas con los cuales me siento identificado. Tener algo de todos, pero que en realidad no se hizo con intención, sino que fueron canciones que fueron surgiendo de inspiración de momento, ¿no? Nunca me senté y dije, hoy quiero escribir una salsa, hoy quiero escribir una balada, sino que fueron cosas, situaciones, pensamientos que pasaron y tuve la suerte de atraparlos, ¿no? Y de concentrarme en eso. Y nada, cuando se los presenté al equipo quedaron fascinados. Ya grabamos esas seis canciones, vamos a ir sacando una por mes. Estamos ahora en febrero con la primera, así que tendremos a mitad de año completos los lanzamientos de estas seis canciones, de las cuales dos ya tienen video, que han sido grabados en estudio. Algo simple, pero lindo, muy auténtico. Y bueno, estamos eligiendo la canción más fuerte para hacer ya un video bastante poderoso. Y bueno, como te decía, como bien esto es todo inspiración y no está puesta la razón en esto, no está muy racionalizado, ni estamos buscando las masas, ni los mercados, ni sacar una canción que se viralice, sino que sea algo que surge desde el fondo, ¿no? Todavía no entiendo muy bien de dónde, pero surgen las canciones y después cuando están listas le encuentro el significado, ¿no? Y bueno, tengo algunas cositas, algunas ideas que han ido surgiendo que por ahí si llegásemos a lavar uno o dos más, tal vez esto se extiende. Y cuando lleguemos a la última canción, haremos una presentación en vivo con todo el EP, digamos. Oh, el ALA, el LP. Dale, lo que voy a preguntar, las presentaciones en vivo, porque déjenme decirles que este persona, este personaje que tenemos aquí tiene una voz increíble. Para los que no han escuchado, hay en redes sociales, también pueden escuchar un poco de él. La verdad es que Mati tiene ese talento y creo que te va a ir muy bien, ¿sabes? O sea, yo creo que en el mundo de la música hay públicos para todos, así que seguramente tendrás, vas a conectar muy pronto con tu, como diré, Fandom, pero más bien Fandom, tus seguidores, a las mismas personas que presenten contigo. La música va a ser increíble. Y es que me dijiste que también el panorama de la música que a ti también me ha gustado mucho. Yo recuerdo que cuando estaba más chico crecí con la música de Axel, Diego Torres, alguna de todos, o sea, me encantaba. Y obvio que Disney Channel estaba lleno de telenovelas argentinas y por una buena razón, no sé por qué razón, tengo muchas referencias allá. Entonces, me parece fascinante que también allá tengan, bueno, ustedes son la cuna del rock, o sea, con Cerati, o sea, esto se respeta hasta acá, o sea, es ya que, o sea, persiana americana, persiana americana es un himno y todo lo demás que se puede de Gustavo Cerati, o sea, ustedes tienen una época del rock increíble en Anitos Verdes, o sea, la verdad es que es algo que hay que, bueno, yo admiro mucho también de allá, y bueno, también está el tango, ¿no? O sea, que pues también tienen muchas cosas increíbles y creo que, más que nada, te puedo decir que parte, como tú dices, ¿no?, de la música que tú vas a dar como en balada y eso, o sea, sigue siendo auge de que la gente le encanta, ¿sabes? Quizás tengamos más géneros, pero en gusto se rompen y la verdad es que mil heridas, yo sí espero eso, o sea, una canción así como tú, la que nos expresas, y seguramente esa canción le gusta a muchas personas, o sea, al final de la esencia de Mati en este, en esta apuesta, ¿no? Y creo que lo más seguro es que te va a hacer una pregunta, ¿cómo manejas tú ahorita actualmente las redes sociales para que la gente te busque? Porque en TikTok, no sé si eres, estás muy activo ahí para que la gente te siga, en Instagram ya sabemos que sí, te vamos a poner aquí abajo, pero, ¿cómo ha sido para ti el poder producirte a ti mismo la música, el poder ser también tu publicista, tu RP a la vez, o sea, porque a la vez cuando haces música independiente, pues tenemos que hacer varias tareas, entonces, en este aspecto yo te pregunto, ¿cómo ha sido el proceso creativo desde que empezó hasta ahorita, ¿no? Bien, bueno, te digo la verdad, este, como ya venimos hablando, esto para mí hace muchos, muchos años representa un anhelo, un deseo, un sueño, y siempre me enfoqué únicamente en la parte vocal, en estar preparándome, preparándome, tomando clases, porque a mí me genera eso mucha seguridad, ¿no? El estar activo, el estar preparando, constantemente, entonces, siempre me enfoqué mucho en eso, veía gente que se acercaba y me decían, pero dale, subí video, haz contenido, y yo como que, no sé qué es el momento, siempre fui bastante reacio a subir contenido, hasta que nada, pasaron los años y me di cuenta que hoy el camino es ese, ¿no? Por ahí yo estaba equivocado, estaba creyendo que las cosas eran como hace 30 años, y decía, bueno, si saco una canción muy linda y me preparo y canto muy bien y tengo una buena imagen, tal vez llega alguien y te mira y te produce, ¿no? Pero la realidad es que hoy tu currículum más o menos son los seguidores y lo que generas en redes sociales, así que recién hace unos cinco meses te diría que empecé a jugar un poco más fuerte y abrí un TikTok, como decís, empecé a subir fragmentos de shows que hice en vivo a Instagram a expresarme un poco más. Bueno, el otro día subí el video de ahí haciendo una breve presentación de lo que fue el camino y me di cuenta de lo que es generar contenido de calidad, ¿no? Que a la gente le interese. Estuve un día completo recopilando fotos, videos, haciendo la voz en off, narrando, y la verdad que es bastante desafiante ser artista independiente porque no solo te tenés que concentrar en estar a tu máximo nivel posible, que ese es siempre mi objetivo, después tenés que componer, que escribir, tenés que conseguir la parte musical de calidad, ¿no? Conseguir productores que hagan instrumentaciones, arreglos, coros, que te hagan masterizaciones, que sea todo de primer nivel, pagarlo obviamente y bueno, después el tema de las redes sociales, estar con las redes sociales es un trabajo que lleva tiempo y que la verdad es una práctica en darse naturalmente ante las cámaras, ¿no? Porque yo por ahí aquí con vos estamos hablando súper bien, pero cuando te pones una cámara al frente que es solo para dar un video, se te cruzan bastantes cosas en la cabeza y por lo menos a mí, ¿no? Y bueno, quiero reflejar realmente lo que soy en la cámara y no ser ni exagerado ni tímido que a la vez por ahí me cuesta un poco también el tema de salir en cámara y hacer cualquier cosa entonces es una cosa que la voy aprendiendo de a poco y bueno, ya que me mencionaste lo de prensa justamente ahora empecé a trabajar con una chica que es argentina pero que estuvo viviendo como 20 años en México trabaja con muchos artistas mexicanos y ahora ya está en Los Ángeles trabaja con Fer Rivas que no sé si lo conoces que está con un género romántico, lindo y está trabajando con Ángel Aguilar con Pepe Aguilar con algunos artistas mexicanos fuertes así que ahora estoy siendo asesorado por ella y bueno, ya estamos lanzando comunicados de prensa tocando puertas en radio TV y demás pero bueno si no tuviste esto hasta antes de eso era también estar constantemente viendo a quién se puede conocer a quién se puede llegar por un amigo por familia cómo ir haciendo contactos para poder difundir porque si no tal vez uno tiene la canción más más linda más emocionante y todo muy bien hecho pero si no tenés el canal de difusión que te lleve hacia la gente que vos crees que estaría dispuesta o que conectaría con ese contenido se hace muy difícil pero bueno ya estamos un poquito encaminados incluso bueno hablando con vos que sos de México no sé si sabías que Juan Soler me imagino que conoces al actor ya que hablamos de las telenovelas eres tucumano y él bueno se fue a México de muy chico y estuvo ahí creo que en Televisa haciendo cantidad de novelas le fue muy muy bien y el otro día estuve hablando con él justamente ya que es de mi provincia porque esta canción mil heridas es todo el mundo que la escuchó me dice es canción de novela es canción de novela y bueno aquí en Argentina vos decías hubo muchas novelas muy lindas yo también siempre fui de ver muchas novelas y muchas películas pero bueno lamentablemente ahora está todo un poco complicado no se está produciendo mucho aquí así que estamos tratando de contactar con las productoras de telenovela a ver si si por ahí alguna novela nueva le va para la historia de moda esta canción ¿no? eso sería un éxito ideal Telemundo y Televisa son las que ahorita andan con todo en el mundo el formato telenovela serie pues ya también han cambiado los formatos antes las telenovelas se hacían como de 300 capítulos 100 y ahorita ya duran 60 capítulos y 70 y ya se acabó o sea ya no estamos en esa época donde duraban o por ejemplo ustedes en Argentina hacían segundas temporadas acá no conocíamos eso o sea imagínate entonces pero bueno yo creo que sí puede ser una buena canción de intro de novela yo creo que sí igual quizás una entre novelas de Emilia Vida si la canción quede perfecto vas a ver que sí te va a ir muy bien te va a ir muy bien con esta chica yo creo que tiene mucha experiencia por lo que ves con la familia Aguilar a mis principios del podcast la familia Aguilar estuvo parte en mi podcast yo me acuerdo eran de mis invitados estuve con los tres con Leonardo Ángela y Pepe entonces fueron los primeros que estuvieron conmigo aquí en el podcast se les agradezco mucho y bueno pues la cuestión Mati es que pues nada acostúmate a las cámaras acostúmate a las fotos y o sea tú dijeras el cantante está mal parecido si eres bien parecido o sea también eso ayuda mucho sí sí bueno te hago un paréntesis también yo a mis 23 años me fui en una época me fui estuve viviendo en Miami estaba en una agencia de modelo en Buenos Aires y bueno conseguí un contacto allá y me fui en ese momento como siempre tenía el tema de la música metida en la cabeza y nada yo en mi adentro pensaba bueno más fácil llegar por la imagen que por ahí no se necesita tanta preparación ni tanta musicalidad ni tanto talento y bueno vamos como modelo hacemos fotos conocemos a alguien en el medio y por ahí entramos a conocer gente de la música y bueno estuve viviendo unos cuantos meses ahí medio año estuve en Wildemina Miami con la agencia de ahí con la agencia muy fuerte y bueno de ahí me volví a la Argentina porque tenían que sacarme mi tarjeta verde de trabajo para trabajar de manera legal yo estaba como turista haciendo fotos ahí con un amigo y bueno para eso tenía que tener 60 trabajos profesionales publicados me mandaron a la Argentina vuelta me linkearon con una agencia muy buena de Buenos Aires y ahí volví a Argentina me puse a trabajar de modelo hice varias campañas bueno en Buenos Aires que salían en Brasil en Argentina me fui a Paraguay bueno aquí en Tucumán mismo también y nada en el medio empezaron a pasar otras cosas volví a me metí en la facultad me puse a estudiar a hacer deporte con amigos me puse de novio y bueno me quedé finalmente en Tucumán después de esa experiencia pero bueno tuve todo un circo ahí bastante grande con el tema de la foto ¿no? bueno entonces ya sabes posar ya sabes caminar tienes esa experiencia única fíjate que mira mucha gente piensa que pues la imagen es parte esencial de un artista y no lo digo porque si eres o sea si eres muy guapo o muy feo sino la forma de que ¿cómo se llama? tu estilo ¿no? yo creo que tú tienes un estilo muy muy bueno o sea la verdad cumples esas expectativas y diría acá tu esta nuestra querida que como te ven te tratan si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan y eso es una de Mirta que aunque pueda ser algo este elogiado o eufórico está en tener tanta razón en el mundo de la industria que es totalmente cierto aquí en Chile sí sí lamentablemente es cierto porque por ahí bueno es algo con que uno nace ¿no? uno elige pero es cierto es muy cierto que uno con la imagen en cualquier trabajo entra entra primero ¿no? si tiene una buena imagen entras mejor de movida bueno después capaz que te manejaste mal y y no va bien y perdiste pero es como una carta de presentación la cual uno no elige ni trabaja mucho hay gente que lo trabaja mucho sí y se esfuerza también y está muy bien vestida y se asesora y se entrena pero bueno hay gente que lo tiene naturalmente bueno o naturalmente malo malo digamos claro porque puede haber gente muy bien parecida y tú lo que quieras pero su personalidad es tan vacía que dices bueno tío pues está bien ya te vi pero aburres después cinco minutos ya no hay nada más interesante o sea también la personalidad la esencia es algo único porque también pues hay que diferenciarnos ¿no? o sea está bien estar bonito estar así pero también hay que tener esa inteligencia emocional para poder conectar y hacer networking que tú necesitas para tus metas ¿no? pues así y bueno pues Marti la verdad es que esto ha sido una sorpresa para todos nosotros que poder estar contigo este mes justamente antes de tu lanzamiento estamos aquí prediciendo toda esta buena vibra para que pues no dejes de hacer música y sobre todo que seguramente vas a empezar algo muy grande este año yo te lo deseo de verdad y muchas gracias amigo cualquier cosa que necesites a que te apoye que tu tu press manager me mande los canales de difusión para yo publicarlos con mucho gusto ya sabes acá también hago también eso acá en México con muchas pistas entonces tienes el apoyo de nosotros y seguramente Marti con el tiempo o sea puedes que te vea en la mesa de Mirta también o sea cantando no sé teníamos sueños la verdad pero hay que ver si si llego antes de que Mirta te vaya no Mirta nos va a durar mucho vas a ver siendo con Juana te vas con Juana que no pasa nada sí pero bueno siempre siempre me imaginé ahí siempre pensé como en el momento de llegar era estar en lo de Mirta pero bueno ahora Mirta Mirta no va a ser buena gente y eso a Mirta le gusta meter ahí lo más íntimo y te saca de todo así que cuidado hay que ir preparado mentalmente para poder pero bueno la autoridad de su edad pues permite pues contestarle verdad que no se haga esas preguntas creo que también es muy importante que no nada más es un referente o sea quizás en un futuro también puedas tener la oportunidad de viajar estar en otros programas darnos este pues de ti un poco ¿no? en cada parte del mundo igual cualquier cosa estamos aquí pendientes y solamente quiero decirte que bueno o más bien que tú me digas cuál ha sido lo mejor de este proceso y qué experiencia te quedas para que motives a las demás personas a que pues a pesar de que puede ser un poco mortificante o desesperante o ansiosamente esto crear música y difundir la iglesia cuando sabes lo que quieres es que eso no importa más ¿sabes? Genial amigo sí así es hay muchos momentos bajos ¿no? hay muchos momentos en los que uno dice estoy cansado jefe o quiere o quiere abandonar o dice uy qué sueño que estoy cansado no voy a ningún lado no llego y te vas frustrando un poco hay momentos así pero bueno por ahí mucha gente está pensando siempre en llegar hacia algún lado siempre en llegar en llegar o cuándo me van a escuchar mis canciones o cuándo voy a ser famoso cuándo voy a ir a los de Mirta y la verdad que si uno se enfoca en el proceso que es lo que me viene pasando últimamente por lo cual estoy muy contento es eso es vivirlo a los pasos ¿no? vivir mientras uno va creciendo musicalmente mientras uno se va desarrollando vocalmente cuando va haciendo nuevos contactos en cada etapa cada pequeño paso que vas dando ir disfrutándolo y creo que eso es lo más lindo ¿no? porque siempre las mayores alegrías las he tenido cuando he terminado de hacer una acción muy pequeña ¿no? por ahí ahora corto con vos y digo uy qué bueno que estuvo estoy muy contento cuando fui a grabar por primera vez una canción escrita por mí y esos son los momentos que más disfruto digamos después por ahí vas al vivo cantás y viene alguien y se saca una foto con vos o te dicen cosas lindas y eso después se pasa digamos lo lindo es poder disfrutarlo porque la realidad es que uno está haciendo lo que le gusta ¿no? entonces si te gusta hacerlo contento y disfrutarlo y siempre con pensamientos positivos pero acompañado de la acción nunca eso sí me gustaría contarte las veces que me sentí estancado y que dije no esta semana me la tomo no hago nada porque estoy muerto y no me está pasando nada bueno fue cuando dije no tengo que dar un pasito más y el movimiento genera siempre que lleguen cosas buenas ¿no? subir un video tocar dos tres puertas mandarle un mensaje a alguien por ahí uno no te responde pero al otro día te llamó otra persona ¿no? y el movimiento y las intenciones que uno le pone genera genera respuesta automáticamente increíble entonces hay que moverse constantemente sí moverse moverse como ese ya rodar ya rodar ya rodar mi vida la verdad esto oye es que la verdad es que bueno tienes toda la razón y me encanta así como Mirta tiene su frase ¿tienes una frase Mati? qué pregunta esta no me la esperaba no tengo ninguna frase que diga pero sí tengo una frase que me repito a mí mismo muchas veces a veces me la olvido pero cuando me la acuerdo es como muy fuerte de un libro que leí una vez de Bukai que es un escritor argentino que dice paciencia presencia y constancia y bueno la paciencia obviamente es para no desesperarse la constancia para seguir trabajando día a día en lo que en lo que querés hacer y la presencia es esto de que te hablaba recién de estar presente en el momento de disfrutarlo y de no estar pensando en el futuro ni en otras cosas ¿no? y eso como que te vuelve a conectar digamos y te relaja te tranquiliza y te saca de la ansiedad por lo menos a mí la leí en un libro y me gustó mucho oye qué bueno y aparte muy buena frase que te guardas y siempre recuérdala porque pues todo el mundo tiene su frase pero la verdad es que es bonito recordarnos un poquito los momentos en que quedamos felices para volvernos a inspirar ¿sabes? esa juventud se va a ir pronto así que aprovecha aprovecha todo lo que tengas a tu mano a la mano o sea la verdad porque no seremos más jóvenes de ayer jamás así que entonces te la digo y bueno amigos los esperamos el 20 de febrero con Mil Heridas por favor play Mati de ti mismo invítanos a escuchar Mil Heridas así es bueno este 20 de febrero a las 8 de la noche va a estar disponible Mil Heridas que es el primer sencillo de este EP debut mío como cantautor ¿no? como escritor como compositor de la música también la primera canción con la cual más me identifico musicalmente va a estar disponible y también con un muy lindo video lyric que hicimos ahí en el estudio con los dos productores que de paso los presento son los dos argentinos uno se llama Pablo Balsano él estuvo en la Academia México y fue finalista creo que salió segundo no recuerdo el año pero la verdad que muy talentoso y el otro productor se llama H.I. Deus también argentino multi instrumentista él pero bueno el último año 2023 estuvo acompañando al enorme Cristian Castro por su gira en Argentina como director musical ¿no? así que lo que es la producción musical los arreglos y demás está increíble llevado a un nivel muy bueno así que espero el corazón que la escuchen creo que lo van a disfrutar y también con el increíble Matías por Dios la voz se acabó de escuchar aquí también todo un capoe que sos la verdad y la verdad es que pues nada me gustó mucho estar contigo hoy no es la última vez que nos vamos a ver seguramente veremos más adelante pero por lo mientras te mandamos un abrazo desde México y esperemos todo lo bueno para ti este año y como siempre estaremos pendientes tú ya sabes aquí estoy yo y pues nada amigo este esta vez le decimos que esperemos mil heridas y ahora que hemos escuchado repito repito mil heridas para que la gente escuche y mientras aquí abajo van a aparecer tus redes sociales para que te sigan y pues nada que la verdad si subes contenido y muy interesante así que sigan a Mati por favor y chicos esto fue un capítulo de podcast XNB hoy estuvo con nosotros Matías Fuente y recuerden su estreno este 20 de febrero mil heridas en todas las plataformas y pues nada Mati te mando un abrazo muy grande y espero que pues todo esté bien así que bye bye y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió y si dices la verdad yo te perdono y te llevo de la mano junto a Dios y te llevo de la mano que te llevo y te llevo Gracias por ver el video.